Tu vieja Que se armen los pinches chingadasas Hola amigos y amigas que tal como se encuentran Hace mucho tiempo que no hago un video hablando acerca de algo importante Pero ese día va a cambiar ya que hoy día tengo varios anuncios que mencionarles Con referente al contenido del canal Además quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito Justamente ya creo que somos más de 600 suscriptores A todas las personas que se han suscrito quiero decir gracias, muchas gracias Ya que es un gran impulso para mi y me ayudan bastante a que este canal crezca de poco a poco Vamos creciendo como una espuma Lo importante es crecer y podamos crear una buena comunidad Les recuerdo que ya estamos en la temporada de Primavera 2022 Recuerden que ya se están estrenando de forma semanal Diferentes animes que justamente son de estreno Y posiblemente esos animes estén en los volúmenes respectivos Y bueno si estás viendo este video por favor dale like, comenta, compártelo Y además, además si eres como el Chocas así que tiene varias multicuentas Si es posible unas tres Este, suscríbete que me ayudas bastante que además el canal pueda crecer Eso ha sido raro Y les recuerdo que yo soy Gregory González Básicamente el creador de este canal Y vamos con los anuncios Nice Bueno como primer anuncio les confirmo de forma oficial Que estará disponible el juego de Modern Combat 4 100% online Un tutorial de cómo instalarlo y cómo descargarlo además Ya que muchas personas lo han jugado con anterioridad Y nuevas personas que se han suscrito al canal Lo quieren volver a jugar Pero en el modo multijugador Ya que además recuerden que este canal sube videos multijugador de este juego No les doy una fecha establecida Es posible que para finales del mes de abril O para comienzo del mes de mayo Estará listo el video Trataré de que el video tutorial sea lo más concreto y fácil de entender Ya que no quiero que ninguno de ustedes tenga algún problema al momento de instalarlo y descargarlo Como segundo anuncio Youtube nos ha dado la oportunidad de activar la pestaña de comunidad Trataré de subir cosas a menudo Ya que justamente soy nuevo en este tema Y a veces no tengo ni poca idea de esto Pero bueno como son publicaciones de forma menuda que voy a hacer Trataré de que ustedes puedan verlas Y además puedan comentar y darle like Y para que me den algunas sugerencias Bueno como tercer anuncio tenemos el tema del Discord Muchas personas me han estado preguntando Del link del Discord Porque siempre lo pongo en cada video Lamentablemente no lo he podido terminar Porque justamente el mes anterior tuve que borrar el nuevo Discord Ya que no me confirmaba algunas alertas Ya que justamente le he puesto bots Algunas cosas Cosas entretenidas para que el canal de Discord sea un poco más entretenido Pero con el tema de las alertas y todo eso Tuve que borrarlo He intentado varias veces Que me salga el tema de la bienvenida Despedida y algunas cosas más Pero no ha funcionado Voy a tratar de hacer uno nuevo Y espero tenerlo concluido para el final del mes de mayo Es posible que para ese tiempo ya esté listo O es posible antes Pero lo trataré de hacerlo justamente para ustedes Porque me interesa el tema del Discord Y además quiero tener un espacio de conversación con ustedes Como anuncio número 4 Tenemos el tema de los directos Varias personas inclusive me preguntaron Si voy a hacer directos, cosas así Justamente es posible que lo haga Pero no de forma continua Es decir una vez a la semana o dos veces Cosas así Trataré de hacerlo una vez al mes Ya que justamente por el tema de la universidad Se me hace un poquito complicado Ya que por ejemplo Donde yo estoy viviendo en el departamento Cerca de mi universidad Es un poco complicado el tema del internet A veces se va, a veces se viene, a veces no hay Es un problema muy grande En cambio justamente en la casa de mis padres no es así Así que trataré de hacer lo posible De hacer directos de forma continua Para poder también interactuar con ustedes Lo importante de estos directos es que ustedes me conozcan Y yo a ustedes Es decir que haya también un espacio de conversación Un espacio de diálogo Bueno como quinto anuncio Y es uno de los más importantes Continuaremos con la publicación de las series de volúmenes de anime Que a muchas personas les está gustando Continuaremos con el volumen número 13 y 14 ¿Por qué con los dos? Ya les explicaré más adelante en el próximo anuncio En la cual todavía continuaremos con la temática de selección de animes A través de votación Con el volumen 12 tuvimos una gran, una gran votación En serio Hubieron más de 120 personas que decidieron Qué series querían que estén ahí Pueden revisar en el volumen número 12 Que estará aquí en la descripción de este video Inclusivemente dejé un apartado Para que varias personas me recomienden Varias series de anime Que inclusivemente las he estado revisando Y me parecen de puta madre En serio me parecen geniales Para ponerlas en el próximo volumen A lo mejor dicho en los dos próximos volúmenes Recuerden que solo van a estar 13 series por volumen Así que por favor El momento de que yo saque el video Para que ustedes puedan votar Justamente las series que quieren que estén en ese volumen Por favor decidan bien Yo aquí no tendré vela en este entierro Yo aquí Yo no puedo meter mano Yo pongo lo que mis suscriptores desean Inclusivemente habrá el apartado Para que ustedes me puedan recomendar Alguna serie o película Ya que me están inclusive pidiendo películas de anime E inclusive además tengo que mencionarles Que yo tenía planeado publicar esta sección de volúmenes Por selección de votación a través de mis suscriptores Es decir del volumen 12 hasta el 15 Decidí expandirlo hasta el volumen número 16 Un volumen más Por alguna razón O mejor dicho por esta razón Ya que haré un sorteo por eliminación En la cual un suscriptor Un suscriptor En este caso si hago los dos volúmenes Tanto como el 15 y el 16 Serán dos suscriptores Me podrá decir que series Podrán estar en ese volumen En la cual aquí no va a haber ninguna restricción Ninguna Ninguna En serio El suscriptor me dirá Oye quiero que pongas estas series Estas series o estas películas Si quieren que ese volumen solo sea de series Será de series Si quieren que ese volumen sea de películas Va a ser todo de películas Referente a tema de anime En serio Va a ser de esa temática Más adelante en un video Les explicaré como va a ser la temática De esta en la cual el suscriptor ganador Hará esto Así que Más adelante Es decir en el próximo mes Cuando continuaremos Con esta parte de los volúmenes Explicaré como tendrán que hacerlo Como sexto anuncio Es uno de los más importantes Es que va a haber una reestructuración De los enlaces De los volúmenes de anime Que quiero decir con esto Varias series que estaban disponibles En Drive Van a estar también disponibles En Mega y Mediafire Ya que algunos suscriptores me dicen Es que más fácil se me hace descargar por Mega O más fácil se me hace descargar por Mediafire O por Google Drive Uno de los tres Lo que quiero es que todas las series Tengan disponibilidad de descarga En los tres servidores Tanto para Mega, Mediafire y Google Drive Por lo que la mayoría de las series Van a ser resubidas En la cual contarán con subtítulos Y con varios idiomas a la vez E inclusive se van a añadir Varios capítulos especiales de series En la cual los tienen Ya que por ejemplo en este caso Ya que yo publico las series De una forma cronológica Es decir Que yo hago una investigación exhaustiva En la cual si la serie Cuenta con una película Una ova O un capítulo en especial Como ustedes pueden ver aquí Así que es bastante trabajo Y quiero que me den un poco de tiempo Y en la pestaña de comunidad Yo publicaré el día En la cual van a ser Publicados los nuevos enlaces Ya que si digo que voy a publicar La reestructuración de los enlaces Del volumen número uno Borraré todos los enlaces De ese volumen Y colocaré un mensaje El día que vayan a ser También publicados Exactamente Si tienen alguna pregunta O alguna cosa Déjenme en los comentarios De este video Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Quiero agradecer A todas las personas Que lo han visto Y agradecer nuevamente A todas las personas Que se han suscrito Al canal Recuerda Si tú no estás suscrito Y estás viendo este video Por favor Dale like Comenta Compártelo con tus amigos Y así Si eres como el chocas Que tiene una o dos Tres o cuatro O cinco multicuentas Suscríbete Que me ayudas bastante En serio Y sin más que decirles Yo soy Gregory González El creador de este canal Cualquier anuncio importante Que quiera dar Lo publicaré En la pestaña de comunidad Recuerden Que ya está disponible Para que puedan ver Cualquier cosa que suba Cualquier meme Foto Publicación importante Algún contenido referente al canal Ya Vámonos 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 Vámonos